Un proceso de una política que iniciamos ya hace 3 años de vincular a Yacyletá con la sociedad civil y en este caso con la cultura, ya es el segundo evento que impulsamos, el primero fue la escultura que inauguramos hace poco y hoy estamos en este proyecto que es muy lindo con la sociedad de escritores filial Misiones y Corrientes donde van a participar todos los autores que quieran y dejar plasmada una antología de cuentos sobre nuestra cultura, nuestra naturaleza, de nuestra zona. Teniendo en cuenta el impacto que tuvo nuestra represa en nuestra ciudad que ha cambiado realmente, si uno escucha o lee lo que era posadas del ayer y hoy ha cambiado mucho, que también a partir de ahora sea hacia el futuro esta nueva realidad que quede plasmada, así que estamos muy contentos de poder encargar este proyecto. Hablando de Ola, ¿qué se viene en próximos tiempos? ¿Hemos estado avanzado lo de Ayola y Tuzangó también? Sí, en Ola la más grande es Añacuá, como saben la hemos dado inicio esperamos antes de fin de año, entre octubre y noviembre poder dar inicio a esa obra que va a generar mucho empleo y también para el 23 de agosto la apertura del paso fronterizo Posada, Ayolas y Tuzangó que ya está prácticamente terminado, así que estamos ultimando los detalles para que vengan los dos presidentes a inaugurarnos. ¿Qué características de Ayola y Tuzangó, digamos, de lo que va a ser el comienzo de obra que hay que saber de ahí? Bueno, arranca la obra, eso es lo importante, que va a generar mucho movimiento en nuestra zona mucho empleo directo e indirecto, pero sobre todo va a movilizar mucho toda la cadena de proveedores, porque es una gran obra, va a ser 4 años de movimiento y van a necesitar desde alojamiento, esparcimiento, piedra, arena, cemento, hotelería, transporte bueno, va a movilizar mucho y esperamos comenzar cuanto antes. Se trata de un certamen abierto donde todos los misioneros de 16 años en adelante pueden participar enviando un mail a sademisiones.com este concurso va a dar valor a la geografía del litoral, es decir que cualquier escritor que quiera escribir sobre un aspecto de nuestra geografía, de cualquier parte del litoral puede hacerlo a través de una narración, de un cuento, de un relato, de una crónica esto tiene que enviar al mail sademisiones.com, tiene tiempo hasta fin de mes y bueno, obviamente esperamos la mayor cantidad de obras, pero en primer lugar para dar valor a este talento literario que existe en la provincia de Misiones y que si no existieran entes como la EBI o como otras instituciones que nos apoyan es muy difícil conocer todo el caudal literario que existe en la provincia de Misiones afortunadamente a partir de esta convocatoria seguramente van a haber muchas plumas nuevas que van a ser conocidas y van a poder ser publicadas, editadas y además difundidas en los diferentes colegios de la provincia de Misiones y de otros lugares porque tengamos en cuenta que van a haber dos antologías una se va a imprimir por la provincia de Misiones y otra por la provincia de Corrientes es la primera vez que se realiza este tipo de convocatorias y que estamos muy contentos de que esto se pueda cristalizar y seguramente ya en un par de meses vamos a ver los libros impresos Aníbal, bueno, podemos reiterar nuevamente cómo hace la gente para inscribirse, para participar y bueno, si hay una anatoria creciente en lo que tiene que ver con gente ¿qué se vuelca al rubro de escribir? yo creo que hay una evolución literaria muy importante en la provincia de Misiones en la tierra colorada a partir de una herencia muy fuerte que tenemos de poetas y de escritores muy valiosos en toda esta región que han dejado una huella enorme la convocatoria es abierta para todo aquel escritor misionero que quiera participar o una persona que viva en Misiones hace más de tres años también puede hacerlo siempre que tenga 16 años o más tiene que enviar un texto a sabenmisiones.com es así de sencillo simplemente que tiene que, en una parte del texto de la narrativa tiene que dar algún valor a una parte de nuestra geografía creemos que hay lugares realmente impresionantes mágicos, subyugantes en la provincia de Misiones en la provincia de Corrientes, en todo el litoral argentino y esto hay que resaltar hay que poner en valor hay que escribir y sobre todo hay que visibilizar y sabemos que hay mucho talento literario dando vuelta que si no se le da la posibilidad de concursar a través de una convocatoria de ser conocidos o de ser impresos o difundidos lamentablemente esa gente pasa invisibilizada no se la conoce esta convocatoria pues es una forma en primer lugar de visibilizar nuestras plumas literarias que tienen valor que tienen talento que sean después difundidas y obviamente después que puedan ser conocidas no solamente por la gente de aquí de la provincia de Misiones sino que pueda participar por ejemplo de ferias de libros regionales e incluso a nivel nacional tengo entendido que el primer premio que se va a dar van a ser seguramente certificados plaquetas y luego obviamente se va a imprimir el libro eso es lo primero que se pensó porque lo más difícil para el autor para el escritor es difundirse e imprimir es lo que más le cuesta el escritor escribe una obra pero después editar es todo un trabajo es toda una labor y luego difundir esa obra es todavía mucho más difícil así que si se consigue un canal a través de esta institución en la cual el escritor pueda imprimir el libro pueda editar y después pueda difundir entonces es un gran logro para el autor un misionero que eso se lleva adelante que eso se va a imprimir a través de esta institución